Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguraron que drones rusos sobrevolaron el espacio aéreo de la OTAN. Un portavoz del ejército ha descrito cómo los artefactos habrían volado en círculos sobre Yaboriv, estudiando una remetida con proyectiles en la región de Leópolis. Posteriormente se habrían adentrado en Polonia y luego regresaron a territorio ucraniano. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con esta información. También pendientes con las noticias del día de hoy que están muy importantes. Ucrania denuncia que continúa la remetida contra civiles por parte del ejército ruso. Hospitales, escuelas y zonas residenciales han sido blanco de las tropas del Kremlin. En el plato internacional crece la preocupación internacional por el desarrollo de los combates en Ucrania, mientras Alemania y Francia dice que Vladimir Putin no se detendrá en su avance sobre el territorio del país vecino. El presidente Zelensky aseguró que Moscú adoptó un enfoque fundamentalmente diferente en las negociaciones para poner fin al conflicto que se desencadenó con la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Los alcaldes de las dos principales ciudades de Polonia lanzaron una advertencia por la cantidad de refugiados que llegan de Ucrania, los cuales estaban desbordando la capacidad de sus ciudades mientras que el conflicto en el país vecino se recrudece. Según la ONU, son más de 1,7 millones de personas que han cruzado Polonia desde que comenzó la invasión rusa. Unas 300.000 de ellas, de acuerdo con Rafal, alcalde de Varsovia, han llegado a la capital polaca. Un reto grande para las autoridades que, sin embargo, reiteraron su compromiso de seguir apoyando a los refugiados ucranianos. La situación de los refugiados es aún más grave, pues los datos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU muestran que desde el 24 de febrero, cuando las tropas rusas se adentraron en el territorio ucraniano, más de 2,8 millones de personas han huido del país invadido y más de la mitad de ese gran total estarían hoy en Polonia. Medios de radar de la Fuerza Aérea registraron en la frontera estatal de Ucrania, en dirección a Polonia, un complejo aéreo no tripulado ruso del tipo Four Post espacial que fue derribado por nuestra defensa aérea. Están buscando los restos, han señalado en su perfil oficial de Facebook. El portavoz de las Fuerzas Armadas ha escrito cómo el dron ruso habría volado en círculo sobre Yaboriv, estudiando una remetida con misiles en la región de Leópolis. ¿Qué opina de esta información? No olvide quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias importantes para usted. Recuerde dejar un comentario, un me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. China ha negado hoy categóricamente que Rusia le haya pedido el envío de armas y ha calificado esa noticia de desinformación. Lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores en su rueda de prensa diaria en respuesta a la noticia que asegura que la desesperación de Rusia la ha empujado a pedir el auxilio chino en el campo de batalla. Esa noticia exige mucho escepticismo porque fue filtrada por un funcionario estadounidense en condiciones de anonimato y sin aportar ni una sola prueba. Esa petición, real o no, carece de sentido porque el auxilio militar chino nunca ha estado sobre la mesa y además Pekín se postulaba recientemente como mediador. Así que no parece verosímil que vaya a proporcionar armas a uno de los bandos. La filtración llega en la víspera de la reunión que va a mantener Yang Jiechi, el asesor nacional de seguridad chino, con su homólogo estadounidense Jake Sullivan. Estados Unidos ya ha avanzado que pedirá a China que no le envíe armas a Rusia. Pues la embajada china en los Estados Unidos negó y dijo que jamás ha escuchado sobre unos reportes publicados por la prensa de Estados Unidos sobre supuestamente que Rusia habría pedido ayuda militar a China para el conflicto con Ucrania y también asistencia económica para enfrentar las sanciones que le han sido impuestas a Moscú por parte de una gran mayoría de los países occidentales. La embajada de China en Estados Unidos aseguró que no ha escuchado nada al respecto, negando así los informes de estos medios estadounidenses. Unos informes que llegan debemos decir también después de que Estados Unidos advirtiera a China que enfrentaría consecuencias si decide apoyar a Rusia a superar las sanciones impuestas por la mayoría del mundo occidental. Unas declaraciones que por supuesto generan rechazo aquí en China, pues Beijing siempre ha defendido la independencia de sus nexos con Moscú y asegura que seguirá adelante con su cooperación estratégica con Rusia pese a las contantes presiones de Estados Unidos y otros países. China mantiene su postura invariable a favor del diálogo para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un diálogo, según afirma, debe ser sin injerencias extranjeras y al respecto de estos informes publicados por los medios estadounidenses, expertos del gigante asiático aseguran que en tanto China como Estados Unidos como toda la comunidad internacional deberían comprometerse en ninguno enviar ayuda militar a ninguna de las partes en este conflicto entre Rusia y Ucrania y por el contrario sí permitir todo tipo de entrada de ayuda humanitaria para ayudar a los civiles. Estos informes y declaraciones debemos decir son también la antesala del encuentro que tendrán hoy en Roma el alto diplomático chino Yang Jiechi y el asesor de seguridad nacional para la Casa Blanca Jake Sullivan, una cumbre donde se espera que analicen por supuesto la búsqueda de los consensos entre China y Estados Unidos, también analizar la creciente competencia y los dañados nexos entre los dos países, pero sin dudas también el impacto de este conflicto entre Rusia y Ucrania a nivel regional internacional. Los analistas del gigante asiático han dicho que China debe aprovechar esta reunión para ratificar su posición invariable a favor del diálogo en contra de las acciones que pretenden estimular el conflicto y que también bajo ningún orden esta cumbre debería ser aprovechada para tratar de generar discordia entre China y Rusia. A esta hora le damos la bienvenida al profesor Sergio Cesarín, el ex investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos profesor. Y usted que sabe tanto, ¿cómo explicamos esta actitud de China? Yo creo que lo que China está mirando evidentemente es que de alguna forma ha quedado empañada también su imagen internacional por la pérdida de reputación tan drástica de Rusia ante la invasión de Ucrania. De alguna manera China busca establecer como un punto medio y presentarse como un actor por activo, cooperativo, mediador, funcional a un proceso de estabilización y de resolución menos crítica, menos trágica de la guerra y del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Por eso la actitud o la iniciativa de mediación evidentemente y por eso lo que usted mencionaba hace un momento de la ayuda humanitaria. Aún cuando no parezca o cuando China quiera disimular de alguna manera esto o minimizar los costos en términos de su imagen internacional, el hecho de haber establecido esa alianza tan rígida, tan potente y tan profunda con Rusia, sin duda también le está quitando crédito ante la opinión pública internacional. Ahora, ¿qué tanto más puede aguantar China esta dualidad o, bueno, deberíamos llamar imparcialidad quizás para ser políticamente correctos? El principio, digamos, que era compartido entre Rusia y China, que es la que de alguna manera ordena un bloque occidental que obviamente actúa en varios frentes, tanto en el Frente Europeo que protagoniza Rusia como en el Frente Oriental o en el Asia Pacífico, que está más a cargo en términos de regulación, de gestión del orden y de la estabilidad regional por parte de Estados Unidos, pero así sobre China, ahí donde China talla con mayor preponderancia. Entonces, por ahora, el centro estratégico de esta como visión común, este anti-occidentalismo tan fuerte y anti-americanismo, es el fundamento, es, digamos, aquello que alimenta los movimientos y este posicionamiento internacional. Diría que en principio debemos esperar que al menos, en tanto los dos líderes, porque aquí estamos hablando de sistemas políticos muy rígidos y muy similares de alguna manera, ¿no? Aunque, por supuesto, no podría discutir esto desde el punto de vista de si es Rusia democrática, pero digo, en términos del sistema político rígido, la visión de ambos líderes con sistemas presidentistas fuertes y personalismos fuertes con estos liderazgos tan nacionalistas y patrióticos, digamos así, es de esperar que esta alianza se mantenga por bastante tiempo, ¿no? No hay nada que haga presuponer que se rompa en los próximos años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.